Hola, soy Jorge y les hablaré acerca de la compatibilidad de las antenas Twistport de RF Elements y Radios Ubiquiti. Si deseas saber cómo conectar su radio Ubiquiti con la antena con Twistport de RF Elements, entonces este es el video correcto para ver. Twistport es un conector de guía de ondas propiedad de RF Elements con prácticamente cero pérdida de señal. Tiene una mecánica superior para una instalación de radio extremadamente fácil y rápida. Si está interesado en saber más sobre el ecosistema Twistport, ve el video de introducción al ecosistema Twistport aquí. Actualmente, contamos con 14 antenas con conector Twistport funcionando en la banda de los 5 GHz. 7 antenas sectoriales horn simétricas con anchos de AS de 30 a 90 grados. 3 antenas de sector horn asimétricas con anchos de AS de 30, 60 y 90 grados. Recuerde que puede usar la función Beam Switch y convertir un ancho de AS de 30 grados en un ancho de AS de 20 grados. Ultra horn, una antena punto a punto o de sector estrecho con una ganancia de 24 dBis y un ancho de AS de 15 grados. Y la serie Ultra Dish, antenas parabólicas para aplicaciones punto a punto y CPE con ganancias de 21, 24 y 27 dBis. Ahora, la mayoría de los radios Ubiquiti usan conectores coaxiales, mientras que Twistport de RF Elements es un conector de guía de ondas. La primera pregunta es, ¿cómo se conecta los radios de Ubiquiti con alguna de estas antenas? Y, ¿cómo se conecta el radio de guía de ondas como ISO Station, Prims Station o incluso LTU con Twistport? La respuesta simple es, debe usar un adaptador Twistport. El adaptador Twistport o simplemente TPA convierte la interfaz de radio en un conector macho Twistport. Si está interesado en cómo funciona exactamente el TPA y qué hay dentro del producto, aquí pondremos el video. Para conectar radios Ubiquiti, estas son las opciones que ofrecemos. Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de ellos. El TPA PAF es compatible con 5 radios. Ambas generaciones de Rocket Prism, ambas generaciones de Air Fiber y LTU Rocket. Tiene un compartimiento ordenado para la antena GPS que lo protege del mal tiempo y de la vida silvestre que mastique el cable. El TPA ADAPT IS funciona con los 3 radios Ubiquiti basados en guía de ondas. Prism Station 5AC, ISO Station 5AC e ISO Station M5. Si tiene algunas unidades Beta LTU con un puerto de guía de ondas, estas también deberían funcionar. TPA RM5 funciona con el Rocket M5. TPA R5AC con el Rocket 5AC Lite. Para todos los productos antiguos que puedes ver en el texto, recomendamos usar el TPA SMA, que proporciona una interfaz conectorizada para usar Pigtails. Este es un tipo de interfaz universal, por lo que debe montar la radio por separado de la estructura de la antena. Hablando de montaje, la instalación de todos los radios coaxiales es prácticamente idéntica. Empuje la radio en el adaptador hasta que un clic le indique que está conectada de forma segura. Luego insértela en la antena Twistport, gírela, y otro clic le indicará que la radio está montada y conectada al mismo tiempo. Todo eso en unos segundos. ¡Qué genial es eso! El adaptador de radio de guía de ondas se compone de dos partes que se ensamblan fácilmente, convirtiendo la guía de ondas del radio en la guía de ondas Twistport con la misma facilidad de instalación. Gira y haz clic, ¡listo! Aquí está la matriz de compatibilidad una vez más para su referencia. Tenga en cuenta que esto puede evolucionar con el tiempo y los nuevos SQ provenientes de cada fabricante de radio. Para obtener información más actualizada, haga clic en el enlace para obtener la hoja de compatibilidad lista para imprimir y compartir si prefieres una copia impresa. Gracias y no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. Gracias.